¿Cuál es tu opinión, dice Rocío, de las bitcoins, de las criptomonedas? Que son una... Creo que no tiene ningún sentido. Solo vayan enriquecidos a los criptobrothers. ¿Por qué? ¿Compras bitcoin y luego qué? Compras bitcoin con dinero de verdad. Luego sube o baja el precio y lo cambias por dinero de verdad. Pero no puedes hacer nada más con ello. Es dinero absolutamente imaginario. Como todo el dinero... Y ahí te pueden contar que es distinto. Pero no es distinto. Como todo el dinero su valor se determina por lo que la gente cree que vale. ¿Por qué es valioso el oro? Porque la gente cree que es valioso. Si la gente pensara que el oro no tiene ningún valor, no lo tendría. Si no es como una fruta. Eso tiene un valor real. Para comérsela. Te da supervivencia, te da una otra cosa. Pero el valor del oro es solo aquello que puedes comprar con él. Si tú crees que tiene valor y el que le vas a dar el oro cree que tiene valor. Si tú sacas un billete de 10 euros y pagas algo de 9 euros con él, tú crees que este trozo de papel vale 10 euros y el que te lo recibe y todavía te da un euro a cambio, también lo cree. Es un acuerdo social el dinero. ¿Por qué los diamantes son tan valiosos si ni siquiera son tan escasos? Porque nos hemos convencido de que son valiosos. Son las más bonitas gemas, pues solo los que son pedrolos enormes, como los de las joyas de la corona del Reino Unido, que a los veces no es normal, esto está salido de un cuento de hadas. El culinan y el otro, los dos superdiamantes de las joyas de la corona, especialmente el del cetro. Pero el dinero es un acuerdo social. Nos ponemos todos de acuerdo en que esto vale tanto. De que esto tiene cierto valor. Pero el Bitcoin no lo puedes usar para comprar cosas. No lo puedes usar para hacer operaciones financieras. Solo es un depósito de tu dinero, una reserva de tu dinero, una inversión que igual crece o igual no crece. Y el día que cae su valor, tú te quedas en la calle, como todos los que juegan al mercado accionario, al mercado de valores, donde los valores valen lo que la gente cree que valen. Cuando suben las acciones de una empresa determinada, es porque la gente cree que valen más de aquello por lo que las están comprando. Cuando su precio baja es porque la gente cree que valen menos de aquel dinero por lo que se las están vendiendo. Entonces el que las vende tiene que bajar el precio para que tú se las compres. Pero todo es un acuerdo social. El dinero es un acuerdo social, los valores son un acuerdo social, salvo aquellas cosas que son necesidades alimentales vitales, como el alimento, los medicamentos, la vivienda, el techo, etc. ¡Suscríbete al canal!